Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio, chao. Grabar, Sergio, chao. Grabar, Sergio, chao. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo soy realtor, yo soy ingeniero, me mandé 12 años de realtor. Yo he trabajado en Colombia construyendo casas, no conozco la construcción. Tengo las casas y ahora estoy vendiendo las casas. Por eso mi asesoría es tan importante. Aquí estamos viendo estas playas, todas las playas que están cerca, las casas que hemos vendido. Unas playas espectaculares, de arena blanca, casi 50 kilómetros de playas. Unas olas súper pequeñas, parece una piscina. Aquí se puede usted entrar un kilómetro en la playa y no le llega a la mitad, no la tapa. Estas son playas, son playas reales, no playas reconstruidas. Se entra medio metro y está volando en la playa en la piscina. Ahí se entra casi 100, 100 metros y no lo tapa el agua. Nosotros vendemos las casas cerca a estas playas, las playas de forma hierve. Tenemos casas de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, de 150, 160, 180 hacia arriba. Tenemos casas nuevas de 120 hacia arriba. Tenemos apartamentos desde 70, 100 dólares hacia arriba. Tenemos lotes para construcción con todos los servicios de 8.000 y 100 dólares hacia arriba. Llámenos a la economía financiación por un banco, a la economía financiación por un préstamo está privado. A la economía financiación por el dueño. Vemos todos los medios de financiación. Este es el momento mejor para comprar casas porque están más altas, porque son caras de dinero nuevas. Porque hay casas que el banco hay de 300, 400 mil dólares y ahora están vendiendo 150, 170 mil dólares. El único que compra una casa hace 8 o 9 años, 400, la vende por 150, solamente un banco. Porque el gobierno le dio 100 mil dólares de ayuda y el señor le dio 100 años. O sea, unas casas de 400, hasta el medio de 150, 170 por un banco. O sea, las casas tienen un subsidio casi de 200 mil dólares. Este es el mejor momento para comprar su casa en Florida. Ya viene cerca de la mitad de 39, de 6, 45, 60 y de 7 en la Florida. Esto es una ciudad que tiene más o menos un aumento de agua. Pues en todas las ciudades, tiene más o menos un aumento de agua. Tiene centros comerciales, tiene 30 clínicas, tiene 50 goldman, tiene 15 hondipos, tiene 200 hondipos, está cerca de las 75. Estamos ahora en 40 en Bahía de Japi, estamos ahora en Bahía de Orlando, estamos ahora en Bahía de Orlando. Estamos ahora en Campa. Estamos en el centro de la Florida. Es la mejor ciudad para dormir, pero los datos son muy baratos porque hay mucha seguridad, porque es muy tranquila, porque hay mucho trabajo. Ya me ha servido para acá. Estas son las playas espectaculares del South West de la Florida. Estas playas están a 30, 40 minutos de las casas que nosotros vendemos. Estas playas están cerca a Formalle, están cerca a Lidayaques, están cerca a Montagorda. Son 40, 50 kilómetros de playas espectaculares de arena blanca. Son playas reales, no son playas artificiales. Por eso usted entra al mar y tiene más de un 50, 80 metros donde el agua no lo tapa. Es como una piscina. Estas playas son como una especie de piscina, quietecita. Los niños se pueden entrar unos 30, 40 metros y no los tapa, y los revuelcan y el agua los tiene. Son playas quietecitas, porque son playas reales, no playas artificiales. Son playas que el mar ha hecho durante millones y millones de años. Llámenos que tenemos casas financiadas por el dueño, tenemos casas financiadas por bancos, tenemos casas por CAS, también le ayudamos a muchas casas. Pasamos a una casa, tenemos apartamentos, nosotros tenemos bronteros para venderlas rápidamente. Tenemos personas que compran casas CAS, que quieren de sus casas rápidamente, entonces la compran de casa. Para buen precio, le llamen o hacer el hogar a mí, porque el negocio real estate, en español lo podemos hacer en la Florida. Solamente trabajamos en la Florida. Para extranjeras tenemos unos programas muy buenos para extranjeros, con un 10%, con un 15%. Para los ciudadanos tenemos programas de 3.5%, 4%, con un 20%, con un 4.5% de interés a 30 años, con un 4.5% anual a 30 años. Para cualquier persona, para cualquier persona, sin papeles, con papeles, de Marte, no importa, debes traerlo a la Florida, para que la persona compre a casa financiada. También es Sergio Jaramillo, en el 2, 39, 6, 46, 60 y 67, las playas más bonitas de la Florida. Están aquí en Sao West, que se cobre el fumar y el ruta de allá, playas espectaculares. Se puede comprar, cualquier extranjero puede comprar. Gracias. 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 Esto estamos en Forma Yerbit, aquí están las playas espectaculares. Aquí hay unas playas donde hay parqueaderos, donde hay agua, donde hay baños, donde están todos los servicios, donde están hoteles, están almacenes. Todo lo que usted necesita lo puede encontrar aquí. Nosotros le ayudamos a comprar la casa, nosotros le ayudamos para que los hijos busquen las escuelas, nosotros le ayudamos a hacer el traspaso, a hacer la cosa de los muebles, a hacer el traspaso. Traer los muebles y las cosas, el trasteo de las camas, de todo. Nosotros le ayudamos a matricular a los hijos en la escuela, nosotros le ayudamos hasta a conseguir trabajo. Le decimos dónde se puede conseguir trabajo, aquí hay mucho trabajo. Esta zona pagan mucho más que Miami, aquí pagan más que Miami. Miami pagan muy barato, aquí pagan más. Y aquí hay más trabajo, porque hay menos gente ofreciendo. Por eso es el momento de venirse para el San Juan de la Florida. Otra cosa, aquí los trastes son mucho más baratos. Aquí los trastes, cuando una casa paga de trastes 4.000 y 5.000 en Miami, aquí paga 800, 900 en la misma casa. Por eso hay que comprar casa aquí, porque los trastes son más baratos, porque las casas son más baratas, porque hay menos criminalidad, porque es una zona de más progreso, porque aquí hay todavía parqueaderos, aquí no hay tanta congestión como en Miami. Aquí las vías todavía dan abasto, Miami ya las vías no dan abasto. La criminalidad es altísima. Llame a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60 y 17. Surrealto de confianza, surrealto en el idioma español. Nosotros le ayudamos, nosotros atendemos el idioma. Tenemos 12 años como realto, casi 25 años en venta. Muchas gracias. El pregreso, el préstamo privado, más barato, más barato, más barato, más barato. Las vías no dicen que las vías no son変ables, pero no lo van a comprar. Mi abuelito no es el precio, con la plata, no va a comprar dinero, y no me prestan. Música Casa muy bonita de venta, gracias En que coran En que coran 239-645-60-17 Y 239-440-4104 Muchas gracias Música Música Está cerca de los centros comerciales, cerca del mar, cerca a una escuela, cerca al downtown de la ciudad. La cocina es muy bonita, con toda esta en estilo, todos los electrodomésticos, la sala comedor. En el fondo se ve la pieza principal. Esta es otra sala, tiene tres salas, tiene unas muy buenas ventanas, Tiene ventilador en todas las piezas, en un barrio espectacularmente bonito. Mi nombre es Sergio Jaramillo, 239-645. Esta casa es súper especial, fue mandada a ser por el propio dueño, con cuatro baños, tres cuartos, todos los cuartos tienen un baño. Tiene tres salas, todas las ventanas, una prueba de huracanes con vidrios especializados. Tiene una piscina totalmente cerrada, tiene una casa muy nueva, tiene calentador de agua solar, tiene sistema de filtros del agua especiales, que no necesitan sal, no necesitan cloro. Está en un barrio espectacularmente bonito, el barrio, que está al frente de un canal, aquí al frente hay un canal con salida al mar, está cerca de las escuelas, cerca de los centros comerciales, en una zona espectacularmente bonita. Cualquier duda, llamad a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Gracias. Si ustedes necesiten la luz, el agua, el teléfono, internet, el cable. No se está, no se está, no se está. Ah, no está ahí. Dolcina, que buena los dolcina, porque mirá, cosito los dolcina. No se está, no se está, no se está, no se está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para ser tu cuñado, para ser tu cuñado se necesita que me des a tu hermana. Que me des a tu hermana la chilanguita, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bambam, 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 bambam.